Permanentemente vamos compartiendo con todos ustedes la ejecución de distintas obras de la firma Trevisan Hermanos que desde Recreo se va proyectando a nivel de todo el país. En este caso, una importante obra que marca la continuidad de una primera etapa en Montecristo, provincia de Córdoba. Tuvimos oportunidad de dialogar con la arquitecta Cristela Persoglia como responsable de la obra que se lleva adelante y que por supuesto ella nos brinda detalles técnicos de este importante avance. La empresa Edasa, como ya estuvimos en otra oportunidad con vos, es la segunda vez que confía en Trevisan Hermanos. Estamos trabajando en una superficie de 16.000 metros cuadrados en esta oportunidad. La nave tiene 18 metros de altura y estamos trabajando, son 600 toneladas de estructura que estamos montando en esta etapa de la obra. Y bueno, esta empresa, como todos sabemos, es Coca-Cola. En esta planta de Montecristo es donde están trabajando en el envasado y producción de varios productos que pertenecen a esta marca. En esta primera etapa, por supuesto, ustedes pudieron consolidar, como bien decías, la confianza seguramente que los anima a que la empresa los vuelva a contratar. En esta segunda obra complementaria de la primera, seguramente ya se puede ir dando, digamos, el nivel de la obra. ¿En qué etapa está? En este momento tenemos 200 metros lineales ya montada la estructura. Es una nave de 200 metros por 80 metros de ancho en dos módulos de 40. Hoy en día tenemos montadas ya los 200 metros lineales por el primer módulo de 40 metros. O sea que se podría decir que en la estructura estamos en un 50%. Y estamos avanzando en la parte de chapa de cubierta, ya iremos fácil en un cuarto de la nave. Lo importante es que no solamente que ustedes responden al diseño y el requerimiento de todas las empresas, sino también hay una responsabilidad en el montaje propio, ¿verdad? Sí, absolutamente. Nosotros hemos hecho la fabricación de la totalidad de las piezas. Es todo, bueno, parte de las 600, casi 700 toneladas que te comenté. Son estructuras, son elementos electrosoldados. Y, bueno, el resto es todo perfilería. Se fabricó totalmente acá en nuestros talleres y el montaje también lo estamos haciendo Trevisan Hermano. Con la solidez y la fácil implementación y la gran dimensión de la luz de trabajo en cada una de estas naves que permite este sistema que ustedes denominan de almallena, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente, bueno, por las luces que estamos manejando, ya vino un requerimiento del comitente, fue la estructura de almallena. Y, bueno, respondimos a eso y lo estamos pudiendo cumplir sin problema. Muy bien. Bien, felicitaciones. Todo esto, Cristela, seguramente va comprometiendo, ¿no? A todo el equipo que conforma, no solamente en tu caso como responsable de esta obra, sino también todo un equipo de operarios. ¿Cuánta gente está trabajando en el montaje de esta obra? En el momento hay 30 operarios trabajando, justamente por los plazos que exigía el comitente, son 30 personas que están trabajando en obra en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!